Amigo al libro de Pedro, estamos viendo la primera carta de Pedro Pasamos al capítulo 2, hace dos miércoles Y hoy en esta noche vamos a ver los versículos 9 al 10 Dos versículos bien importantes que nos recuerdan nuestro antes y nuestro después Vamos a ver que es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas Y que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros Recuerda que lo importante es practicar la palabra Que tú y yo aprendamos de la palabra Que tú y yo entendamos y después practiquemos la palabra Para que sea de bendición para nuestras vidas Y para que sea de bendición para las personas que nos rodean Que bueno es que las personas hablen bien de ti Que bueno es que las personas digan Mira ese hombre, esa mujer, ese joven, ese adolescente Es de gran ayuda para mi vida, es de gran bendición para mi vida Y como logramos que las personas hablen bien Cuando tú y yo damos buen testimonio Y ese testimonio es el que tú y yo debemos de practicar conforme a la palabra Entonces en esta noche te voy a invitar a que te pongas de pie Y vamos a darle lectura a estos dos versículos que vamos a estar estudiando en esta noche Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10 Va a aparecer también el versículo en la pantalla Vamos a darle lectura a todos juntos Dice la palabra del Señor Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Puedes tomar tu lugar en esta noche Y para agarrar un poco de contexto ¿Te acuerdas que la epístola que escribió el apóstol Pedro Fue escrita para los creyentes que estaban pasando por persecución Que estaban siendo quemados Que estaban siendo comidos por fieras salvajes Que estaban siendo apedreados Que estaban siendo encarcelados Y muchos morían de hambre Y dentro de este estudio que estamos llevando a cabo También hay que recordar que en un principio En los primeros versículos el apóstol Pedro hace referencia a los judíos Pero hoy en estos versículos también está haciendo referencia a los gentiles ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos creyentes Todos aquellos creyentes que no eran de descendencia judía Que no pertenecían a una de las doce tribus de Israel Bueno probablemente sí porque esto es historia Y yo sé que tú recuerdas Y lo vamos a ver en nuestro plan de lectura más adelante Cuando lleguemos a los libros históricos Y nos hablen de la separación de las doce tribus de Israel Hasta ahorita en lo que vamos leyendo Hay doce tribus de Israel Pero más adelante cuando va a terminar el libro de jueces Y el pueblo de Israel va a pedir rey Va a venir Saúl Después David Después Salomón Y después Roboán Hijo de Salomón Y a partir de ahí El reino de Israel se divide Dos tribus se quedan con Roboán Estas dos tribus son los judíos En el cual encontramos en el Nuevo Testamento Y esas diez tribus se van con Jeroboán Y después de ahí se pierden Y esas diez tribus eran los samaritanos Que tú y yo encontramos en el Nuevo Testamento Entonces para ser más específicos El apóstol Pedro le estaba hablando a los judíos A esas dos casas que permanecieron fiel con el reinado O la descendencia del rey David Pero ahora en estos versículos también Pedro está animando a los gentiles A todas aquellas personas que no venían de esa descendencia De la cadena de David Sino a todas aquellas personas Que no solamente eran samaritanos Que no solamente eran romanos Que no solamente eran griegos Toda aquella cultura Toda aquella descendencia fuera de los judíos Todas aquellas personas que habían entregado su vida a Jesucristo Si hoy lo trasladamos en nuestros días Tú y yo somos judíos o somos gentiles ¿Alguno de nosotros pertenece o es de descendencia judía? Yo no lo soy Soy un poco español No, no es cierto Soy 100% mexicano Pero si lo trasladamos hoy en nuestros días Tú y yo seríamos gentiles Y si tú y yo recordamos hechos Había un problema entre los judíos y los gentiles Los gentiles querían conocer a Jesucristo Querían participar en las actividades de la iglesia De la comunidad cristiana Pero muchos judíos religiosos No querían que los gentiles participaran juntos Y convivieran juntos Entonces el apóstol Pedro en estos dos versículos Motiva a los gentiles Y lo que vamos a estudiar Es prácticamente el apóstol Pedro Diciéndole no hay ninguna diferencia entre judío y gentil Los gentiles que han creído en Jesucristo Dios los ha tomado y los ha hecho sus hijos Tú y yo debemos de sentirnos honrados Apreciados Porque Dios nos quiere como sus hijos Dios no hace acepción de personas Dios no dice Ah este es mi hijo judío lo quiero más Este es mi hijo mexicano un poco rebelde No lo quiero tanto Dios nos ama sin acepción de personas Dios nos ama como también ama a todos aquellos Que son sus hijos Entonces empieza este versículo 9 Mas vosotros sois linaje escogido Fíjate como también podemos encontrar una comparación Una verdad bíblica Ya no solamente entre los cristianos Sino aquellos que no tienen a Cristo Aquellos que no son hijos de Dios No son linaje de Dios Tú y yo somos linaje de Dios Herencia de Dios Descendencia de Dios Gracias a Cristo Y todas aquellas personas que no tienen a Cristo Son personas Que Dios quiere amarlas Y que Dios las ha amado enviando a su hijo Jesucristo Pero no llegan a ser linaje El apóstol Pablo en una de sus epístolas Se dirige a estas personas como creación de Dios Pero sabes como se dirige Pablo a los creyentes Como hijos de Dios Entonces podemos reafirmar lo que nos dice Pedro Porque ahora todo el creyente No es solamente una creación No solamente es una criatura como nos dicen romanos Sino somos ahora linaje escogido de Dios Y lo que engloba este Estas palabras linaje escogido de Dios Hace referencia a que somos apreciados A que somos valorados Por Dios A que somos importantes para Dios Yo no sé si tú tienes Probablemente sí Tienes familia que tú amas Que tú quieres Y que muchas veces Estás dispuesto a darlo todo por ellas Pero no estás dispuesto a dar todo Por las personas que no conoces Dios está dispuesto y dio todo Cuando envió a Jesucristo Dio todo por nosotros Porque somos sus hijos Y Él sigue dispuesto a bendecirnos Y Él sigue dispuesto a ayudarnos Y Él sigue dispuesto a ayudarnos En medio de las situaciones difíciles Hoy yo le doy muchas gracias a Dios Porque la situación del Pastor Antonio Ha ido mejorando ¿Por qué? Porque Él es Hijo de Dios Dios tiene cuidado de Él Aunque la situación se veía Muy complicada Muy delicada Dios tiene cuidado de Él Y no solamente Dios tiene cuidado Del Pastor Antonio Dios tiene cuidado De cada uno de nosotros Porque somos sus hijos Porque somos linaje escogido Y mira que nos dice Real sacerdocio En el Antiguo Testamento Solamente Los O el sumo sacerdote Era el único que podía entrar A la presencia de Dios Solamente ciertos personajes De entre el pueblo Que era grandísimo Del pueblo de Israel Tenían comunión con Dios Dios se les aparecía Y les hablaba Tenían una relación Una comunicación Como Moisés Como Moisés Como Isaac Como Jacob Como Josué Como esos jueces Que ahora estamos viendo Otoniel Pero solamente eran Ciertos personajes El pueblo de Israel En el Antiguo Testamento Estaba conformado Aproximadamente De un millón De Pobladores De personas Entre Hombres Y mujeres Y jóvenes Sin contar Adolescentes Ni niños Y dentro Y dentro De ese millón De personas Que formaba El pueblo De Israel Contando a hombres Mujeres Y jóvenes Solamente Dios Hablaba Si acaso Al uno por ciento Hoy Con esta palabra Que el apóstol Pedro Nos escribe Y nos dice Real sacerdocio Está haciendo referencia A esos Sacerdotes Que fueron escogidos Por Dios Que era la tribu De Levi Y que era la única Encargada De entrar al santuario Y que el sumo sacerdote Era el único Encargado De entrar al lugar Santísimo Y poder hacer Sacrificios Para expiación De pecado Y Y abogar Por el pueblo Y Otras tribus Como la tribu De Benjamín Como la tribu De Judá De Isaac De Sabulón De Rubén No podían Ni tenían parte En el sacerdocio En el servicio De Dios Pero ahora Gracias a Cristo Cada uno De nosotros Podemos participar En servir a Dios Ya no necesitamos Ser levitas Por eso A mi no No me gusta Cuando Algunos hermanos Se expresan Y dicen Ah es que tu eres Levita Tu vas a servir A Dios En la alabanza Ah es que tu eres Levita Tu vas a servir En la predicación Porque todos Los creyentes Pasamos a ser Ahora De esa descendencia Levita Que puede Servir a Dios No hay Ningún creyente Que no sea apto Para poder Servir a Dios Probablemente Ninguno De nosotros Somos aptos Pero Dios Nos escoge Y Dios escoge A sus hijos Entonces Eso es Algo que a mi Me motiva mucho Para poder Seguir adelante Y algo que te debe De motivar a ti ¿Cuál es tu impedimento Para que sirvas A Dios? Porque Dios A través de Cristo Él quiere usarte Para que sirvas En la iglesia Para que sirvas En la alabanza En las predicaciones En las misiones Porque Gracias a Cristo Ahora tu y yo Somos llamados Real sacerdocio Ahora depende De nosotros El querer servir A Dios Pero Dios Ya nos dio Todo para que Tu y yo Sirvamos No importa Si somos Incompetentes No importa Si no Servimos En mucho Dios es el Que nos capacita Dios es el Que nos guía Para poder Servir Pero tenemos Que tener Un corazón Dispuesto Para poder Ser usados Por Dios Pero ya no Hay una limitante Ya no hay Una limitación Todo el creyente Puede servir A Dios Todo el creyente Dios está Dispuesto A prepararlo Para servir ¿En dónde? En la iglesia Y reflejarlo Allá afuera Entonces Fíjate que interesante Porque esto En el antiguo Testamento Solamente La descendencia O la tribu De Levi Era la que estaba La que Dios Había escogido Para poder Servir Ahora con Cristo Tú y yo Y todos los creyentes Podemos servir A Dios Y después Nos dice Esta palabra Nación Santa Y son versículos Que ya estudiamos En el capítulo Uno Versículo Tres En adelante Cuando vemos Que Pedro Le recuerda A los hermanos Que si Dios Es santo Tú y yo Tenemos que ser Santos Y tenemos que Llevar una vida En santidad Por eso es que Pedro una vez más Toca este versículo Y que ahora tú y yo Podemos comprenderlo Aún con mayor facilidad Nación Santa Es decir En el antiguo Testamento De todas las naciones Que habían De todos los pueblos De todos los países Que habían Dios eligió A Israel De entre todos Los pueblos Hoy De manera En nuestra actualidad Dios nos ha escogido De entre todas Las personas Que hay Para Pertenecer a Dios Todos los creyentes Todos los hijos De Dios A quien pertenecen A Dios Ya no pertenecemos A nuestros deseos De la carne Ya no pertenecemos Al pecado Ya no pertenecemos A Satanás Sino ahora Todos los creyentes Pertenecemos A Dios Por eso es que El apóstol Pedro Le recuerda A los hermanos Gentiles Y les dice Ustedes son Nación Santa Un pueblo Que Está Sujeta A la voluntad De Dios Nuestras vidas Deben de estar Sujetas A la voluntad De Dios Mira Lo que nos dice Éxodo 19 Versículo 5 Al 6 Éxodo 19 Versículo 5 Al 6 Aunque en este tiempo Se le hablaba Al pueblo de Israel A estas 12 tribus Pero mira Mira que interesante Versículos Ahora pues Si dieres Oído a mi voz Y guardares Mi pacto Vosotros seréis Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía Es toda la tierra Y vosotros Me seréis Un reino De sacerdotes Y gente Santa Estas son las Palabras Que dirás A los hijos De Israel Para entrar En un poco De contexto Dios está Hablando Con Moisés Y le está Dando un mensaje Al pueblo De Israel Hoy en nuestra Actualidad Estos dos Versículos También son Para nosotros Aunque no somos Del pueblo De Israel Pero tú y yo Somos Nación Santa Mira lo que nos dice El versículo 5 Ahora pues Si tienes oído A mi voz Y guardareis Mi pacto Este pacto Que está hablando De la ley Moiseánica Pero ahora En nuestra Actualidad Que pacto Aplica En nuestras Vidas El pacto Que Dios Hizo Por medio De Cristo En nuestras Vidas Entonces Cuando nosotros Guardamos Las enseñanzas De Jesucristo Estamos guardando Este nuevo pacto Que Cristo Ha traído A nuestras Vidas En el cual No hace Acepción De personas Y es del que Estamos hablando En este versículo 19 Habla del pacto De Moisés Pero el pacto Que hizo A Dios Por medio De Moisés Con el pueblo Era solamente Un simbolismo Del pacto Que iba a ser Dios Por medio De Cristo Y que es El verdadero Entonces Nos dice Ahora pues Si tienes oído A mi voz Y guardares Mi pacto Vosotros seréis Mi especial Tesoro Pero tenemos Que guardar Ese pacto Que tenemos Con Cristo Sobre todo Los pueblos Vamos a ser Somos Personas Especiales Para Dios De entre Las demás Personas Porque Mía Es toda La tierra Y vosotros Me seréis Un reino De sacerdotes Y gente Santa Por eso Es bien Importante Entender Que en Cristo Las cosas Son nuevas Las cosas Viejas Han quedado Atrás Y tú Y yo Somos Limpiados Y acercados A Dios Y tenemos Una vida Y fíjate Como el apóstol Pedro Está describiendo No solamente A los gentiles Sino a todo Aquel que es Hijo de Dios Empieza En este versículo Diciendo Más vosotros Sois linaje Escogido Como creyentes Tú y yo Somos ahora Linaje Escogido Real Sacerdocio Porque ahora Tenemos comunión Con Dios Nación Santa Pero para ser Nación Santa Y aquí podemos Especificar En la vida De cada uno De nosotros Tenemos que Aprender a Guardar El pacto Que Dios Hizo Con nosotros Por medio De Cristo Tenemos Que conocer Las enseñanzas De Cristo La obligación Del creyente Es conocer Las enseñanzas De Cristo Para poder Practicarlas Y para que tú Y yo Podamos Llevar Una vida En santidad Esto es Bien importante Porque si hoy Vemos las noticias Si hoy Vemos la sociedad La sociedad Se está moviendo Hermanos No conforme A la voluntad De Dios Sino conforme A la voluntad De su concupiscencia De su pecado De su pecado Y se está Alejando De Dios Y muchos Creyentes Por no conocer Las enseñanzas De Jesucristo Están Abundando Y están Caminando Y están Nadando Hacia la dirección Donde el mundo Se está yendo Están siendo Arrastrados Por el mundo Pero tú Y yo Debemos De aprender Las enseñanzas De Jesucristo Para en vez De ir a la dirección Contraria Ir a la dirección Correcta Por eso Es la importancia De que tú Y yo Tenemos un plan De lectura Por eso Es la importancia De que tú Y yo Practiquemos Las enseñanzas Conozcamos Esta 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 palabra Que nos ha dejado Dios Por medio De Los profetas Y la gente Que el uso Y de los apóstoles Y aquí Encontramos Las enseñanzas De Jesucristo Y ellas Dan testimonio De él Por eso Nunca me voy A cansar De decirte Y nunca me voy A cansar De decirme A mí mismo Cuando tú Y yo Seamos llamados Ante Dios Este libro Va a ser abierto Y vamos a ser Juzgados Conforme a La palabra De Dios No solamente Nosotros Todo el mundo Va a ser Juzgado Conforme a La palabra De Dios Por eso Te recalco Una vez La máxima Autoridad En esta Tierra Que tú Y yo Tenemos Junto Con el Espíritu Santo Que está En nuestras Vidas Es la Palabra De Dios La máxima Autoridad De nuestras Vidas No es Nuestro Presidente No es El Pastor Antonio Es La palabra De Dios La que tú Y yo Debemos De sujetarnos Acatarnos A ella Y obedecerla Como Iglesia Como Capilla Calvario Claro Que estamos Sujetos Al Pastor Antonio Pero arriba Del Pastor Antonio Está Cristo Y Cristo Lo encontramos En la Palabra De Dios Entonces Esforcémonos Por ser Nación Santa Esforcémonos Por ser Llamados Como Creyentes Santos Y eso Engloba Nuestra Actitud Nuestros Pensamientos Nuestras Palabras Y tenemos Que luchar Pero tú Y yo Vamos A vencer En Cristo Porque el Espíritu Santo Está En nuestras Vidas Entonces Después De Este Calificativo Que el Apóstol Pedro Nos da A nosotros Como Creyentes Hace Mención También Pueblo Adquirido Por Dios Cómo Es que Dios Nos adquirió Hay que Recordar Que Tenemos Una Naturaleza Caída Una Naturaleza En el Pecado A nuestra Carne Le gusta El Pecado Le gusta Hacer Todo Aquello Que es Contrario A la Voluntad De Dios Por ¿Por qué Es Esto La Desobediencia Que hubo En Adán Y Eva Ahora Nuestro Cuerpo Está Sujeto Al Pecado Pero Dios Nos Redimió Del Pecado Dios Nos Compró Del Pecado Por Medio De Cristo Por eso De una Manera Indirecta Aunque Aquí no Hace Mención De Cristo Cuando Cuando Dice Cuando dice La Palabra Adquirido Por Dios Por Medio Del Sacrificio De Jesucristo Por Medio De Su Sangre Por Medio De Su Resurrección Dios Nos Compró Y Ahora Pertenecemos A Dios Y Ya no Pertenecemos Al Pecado Por eso Tenemos Que Esforzarnos Por Llevar Una Vida Agradable No Al Pecado Porque Ya no Pertenecemos Al Pecado Ya No Somos Adquirió Y No Nos Obligó A Ninguno De Nosotros Nos Obligó Nosotros Accedimos A Creer En Jesucristo Porque Si Uno De Ustedes Está Aquí Por Obligación Entonces Esta Palabra No Es Para Ustedes Porque Esta Palabra Es Para Aquellos Que Decidieron En Su Corazón Venir A Los Pies De Jesucristo Y Ser Cambiados Pero Si Tu Quieres Seguir Viviendo Conforme Al Pecado Y Te Sigue Placiendo El Pecado Cristo No Está En Tu Vida Tu No Perteneces A Dios Perteneces Todavía Al Pecado Y Esta Es La Oportunidad De Poder Reflexionar A Quien Queremos Pertenecer El Pecado Me Va Llevar A La Muerte Y Voy A Ser Condenado Por Toda La Eternidad Dios Por Medio De Cristo Me Da La Oportunidad De No Ser Condenado Sino De Llevar Una Vida Con Él Por Toda La Eternidad Donde 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 No Va A Enfermedad Donde Ya No Va A Muerte Donde Ya No Va A Haber Desánimo Pero Tengo Que Acercarme A Cristo Y Que Él Cambie Mi Vida Y Entonces Se Cumple Esta Palabra Estas Características Que Pedro Le Dice A La Iglesia Que Pedro Le Dice A Cada Uno De Nosotros Que Somos Hijos De Dios Nosotros Somos Linaje Escogido Real Sacerdocio Nación Santa Porque Porque Ahora Somos Un Pueblo Adquirido Por Dios Por Medio De ¿Quién? De Cristo Y Su Sacrificio Entonces Cuando Entendemos Y Recordamos Esto Después El Apóstol Pedro Nos Dice Para Que Anunciéis Las Virtudes De Aquel Que Os Llamó De Tinieblas A Su Luz Cuál Es El Propósito De Que El Apóstol Pedro Haya Dado Esta Característica Esta Calificación Al Pueblo De Dios A Los Gentiles A A Cada Uno De Nosotros Para Que Marquemos Una Diferencia En Esta Sociedad Para Que El Mundo Que Todavía Está En Tinieblas Pueda Ver En Nosotros Luz Hace Referencia El Apóstol Pedro A Que Una Persona Cuando Va Caminando Y Hay Luz Sabe A Donde Va Y Si A A Su Izquierda O A Su Derecha Hay Un Barranco Y El Que Se Cae Es Una Muerte Segura Pero Mientras Haga Luz Sabe A Donde Va A Ir Te Acuerdas Lo Que Vimos El Miércoles Pasado Porque Jesucristo Nos Da Dirección A Nuestras Vidas Pero Ahora Si En Medio De Ese Camino Quitamos La Luz Y Quedamos A Oscuras Muy Probablemente Nos Vamos A Ese Barranco Porque No Sabemos A Donde Nuestros Ojos Junto Con Nuestro Oído Nos Dan Estabilidad A La Hora De Caminar Pero Cuando A Estos Dos Aparatos De De Nuestro Cuerpo Le Quitamos Los Ojos La Mente No Puede Guiarse Solamente Por Los Oídos Si Tú Te Quedas Parado En Medio De La Oscuridad Probablemente Vas A Quedarte Parado Sin Sin Desequilibrarte Pero El Problema Viene Cuando Camines Porque Al No Tener Visión Tu Mente No Sabe Hacia Dónde Ir No Sabe Medir Los Pasos No Sabe Hacer Nada Sin Los Ojos Y Se Va A Caer Encuentra Un Obstáculo Se Tropieza Y Se Cae Y Se Va Al Barranco Porque Cristo Es El Admir Admir Ahora 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 Y Yo Que Ya No Vivimos En Tinieblas Y Que Estamos En La Luz Gloriosa De Cristo Nuestra Misión Es Decirle A Los Demás El Cambio Que Cristo Hace En Nuestras Vidas No Encerrar Lo Que Cristo Ha Hecho En Nuestras Vidas Sino Expresarlo Anunciar Como Dicen Estas Palabras Textuales Lo Que Dios Ha Hecho En Nuestras Vidas Por Medio De Cristo Pero Eso Engloba Muchas Cosas En Nuestras Vidas Eso Engloba Nuestro Carácter Eso Engloba Nuestras Palabras Nuestros Pensamientos Tú Y Yo Con Nuestras Acciones Con Nuestro Testimonio Podemos Ser La Luz De Cristo Que Ahora Está En Nuestras Vidas O Podemos Seguir Siendo Oscuridad Pero Como Creyentes Esa Oscuridad Ya No Debería De Estar Reflejada En Nuestras Vidas Ahora Debería De Estar Reflejada Esa Luz Gloriosa De Cristo Y Cuando Dicen Este Versículo Virtudes Nos Dice De Aquel Amor Y De Aquella Y De Aquel Gozo Y De Aquel Regalo Que Dios Nos Ha Dado Por Medio De Cristo Para Ser Salvos Porque Para Acercarnos A Dios Porque Para Volver A Tener Comunicación Con Dios Una Reconexión Con Dios No Necesitamos Oro No Necesitamos Riqueza No Necesitamos Intelecto Necesitamos A Cristo Y Cristo Murió Por Cada Uno De Nosotros De Una Manera Gratuita Cristo Está Dispuesto A Darnos La Salvación Sin Pedirnos Nada Cambio Más Que Creer En Él Cristo No Nos Cobró Por Morir Cristo Pagó El Precio Por Nuestros Pecados Versículo 10 Y con Este Versículo Terminamos En Esta Noche Nos Dice Vosotros Cada Uno De Nosotros Que En Otro Tiempo No Erais Pueblo Que No Pertenecíamos A Dios Y Que Estábamos En El Pecado Pero Que Ahora Sois Pueblo De Dios Que En Otro Tiempo No Habías Alcanzado Misericordia Porque Los Gentiles No Alcanzaron Misericordia Porque No Había Venido Cristo Con Cristo Y La Manifestación De Cristo Tú Y Yo Alcanzamos Misericordia A Que Hace Referencia A Esto A Que Ya No Tenemos Que Cambiar Nuestras Costumbres En El Antiguo Testamento Los Extranjeros Eran Bienvenidos Al Pueblo De Israel Siempre Y Cuando Se Acataran A La Ley Que Se Había Dado Siempre Y Cuando Se Circuncidaran Siempre Y Cuando Siguieran Los Rituales Las Ordenanzas Viene Cristo Y Cristo Nos Compra A Todos No Importa Si Somos Mexicanos O De Cualquier Otra Nación De Cualquier Otra Nacionalidad Con Diferentes Costumbres Todos Somos Amados Por Dios Ahora Es Bien Interesante Y Voy A Tocar Solamente Bien Breve Esto De Las Costumbres Porque Hay Costumbres Buenas Y Hay Costumbres Malas Hay Costumbres Que Son Contrarias A La Voluntad De Dios Y Esas No Debemos De Practicar Hay Costumbres Que No Corrompen La Voluntad De Dios Ni Un Mandamiento Que Nos Ha Dado Jesucristo Y Que Puedo Resumirte Amar A Dios Con Todo Tu Ser Y Amar A Tu Prójimo Y Esas Costumbres Mientras No Corrompan Este Mandamiento Que Jesucristo Nos Dio No Hay Problemas Pero Si Debemos De Tener Cuidado Con Aquellas Costumbres Que Corrompen El Amar A Dios Y Amar A Nuestro Prójimo Y Podemos Tocar Éxodo 20 21 22 Con Respecto A Los 10 Mandamientos Para Poder Entender De Una Manera Mejor Que Es Amar A Dios Y Que Es Amar A Nuestro Prójimo Entonces Hemos Visto Que En Este Versículo Nos Dice Que Hemos Alcanzado Misericordia Ahora Cuando Te Pregunte Bueno Y Cómo Alcanzamos Misericordia Gracias Al Sacrificio De Jesucristo Pero Ahora Habéis Alcanzado Misericordia Gracias A Cristo Gracias A Que Nuestra Vida La Hemos Puesto En Cristo Nuestra Fe Y Nuestra Confianza Acuérdate Que Como Creyentes Como Hijos De Dios El Centro De Nuestras Vidas Es Decir La Prioridad La Importancia El Primer Plano De Nuestras Vidas Quien Lo Debe De Tener Cristo Tú Y Yo Somos Segundo Pero El Primero En Nuestras Vidas Es Cristo Es Dios Es Su Palabra Es El Espíritu Santo Y Ese Es Es Un Reto Para Los Creyentes Hoy En Día Hacer Que En Su Vida La Prioridad Sea Cristo Y No El Dinero Y No El Trabajo Y No La Escuela Incluso La Familia Yo Te Reto Y Te Recuerdo Que Nuestra Prioridad En Esta Vida En Todo Lo Que Hagamos Es Cristo Cristo Te Voy a invitar A que te Pongas De pie Y Vamos A orar Por Esta Palabra Vamos A pedirle A Dios Que nos De Fuerza Que Tú Y Yo Recordemos Que Somos Real Sacerdocio Un Linaje Cogido Nación Santa Pueblo Adquirido Por Dios Para Que Anunciemos El Cambio Que Dios Ha Hecho En Nuestras Vidas A Las Personas Que Necesitan De Cristo Vamos A orar En Esta Noche Padre Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Señor Gracias Por Tu Palabra Gracias Por Este Hermoso Y Bello Mensaje Que Nos Recuerda Que Ante Tus Ojos Somos Especiales Señor Que Ante Permitirás Cosas Que Nos Hagan Caer Sino Que Tu Señor En Tu Gracia Y En Tu Misericordia Nos Mantendrás De Pie Señor Gracias Porque Hemos Recordado Que Somos Linaje Tuyo Señor Somos Un Linaje Escogido Gracias Señor Porque Recordamos Que Somos Una Nación Santa Que Somos Un Real Sacerdocio Y Que Ahora Tenemos Comunicación Contigo Por Medio De Cristo Y Del Espíritu Santo Y De Tu Palabra Que Está Con Nos Señor Gracias Porque Tú Nos Recuerdas A Través De La Carta Que El Apóstol Pedro Escribió Que Pertenecemos A Ti Señor Que Tú Nos Has Adquirido Que Tú Nos Has Comprado Que Tú Nos Has Redimido Que Tú Nos Has Reconciliado Que Tú Nos Has Santificado Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo También Recordamos Que Estamos Aquí Para Marcar Una Diferencia Y Ser Luz En Medio De La Oscuridad Y Ayudar A Aquellas Personas Que Están Caminando En Oscuridad Rumbo Al Pecado Y Rumbo A La Muerte Y Rumbo A La Condenación Tú Nos Has Llamado Señor A Ser Luz Para Guiarlas A Cristo Y Que Te Conozcan A Ti Señor Gracias Por Tu Amor Y Gracias Por Tu Misericordia Gracias Porque Tú Eres Fiel Y Tú Eres Maravilloso Señor Gracias Por La Iglesia Gracias Por Cada Miembro Gracias Señor Por El Servicio Que Vamos A Tener En Jiacuí Señor Por Los Hermanos Que Allá Se Encuentran Que Sea De Bendición Que Sea De Ánimo Para La Vida De Cada Uno De De Los Hermanos Que Se Nosotros Recibes Toda La Gloria Y Toda La Honra En El Nombre Maravilloso De Tu Jesús Que Sobre Todo Nombre Amén